Desde el Departamento de Tránsito venimos trabajando en todo lo que es seguridad y educación vial. En cuanto a educación vial, va a haber preparado toda una pista. Agradecemos a la provincia por su aporte, van a venir a colaborar con nosotros, como han hecho otras veces, en la pista de educación vial. Nuestro cuerpo de educadores está trabajando desde hace un tiempo esta parte para que todos los chicos sean educados y se encuentren entretenidos durante toda la muestra. También les quiero decir que no solamente es para el estacionamiento, la seguridad encierra también hasta el sistema de salud. Hemos trabajado con el SASCO, con nuestros doctores que atienden los centros de salud municipal en todos los rincones de la ciudad, para preparar un programa de contención y de servicio si es que ocurre algo con ambulancias que van a estar todas las horas del día y de la noche. Y aparte hay un diseño de que intervengan durante toda la muestra con respecto a tomar la presión, a controlar la diabetes, se van a hacer algún tipo de servicio muy interesante durante toda la muestra. También les quiero decir que va a haber aproximadamente desde el día jueves un servicio de 24 policías custodiando durante todas las horas del día y de la noche. Cuando llega el horario del espectáculo, a partir del día viernes, va a haber otro adicional de 20 uniformados más, más un sistema de seguridad privada que hemos contratado y más 40 inspectores, 50 inspectores de tránsito que ahí sí van a estar dándole seguridad a la gente que se llegue con su vehículo. Porque yo siempre sostengo, no solamente en esto, sino en el mega sorteo deportivo y demás, cuando vamos y acudimos con nuestro cuerpo de inspectores, de que la mayor satisfacción cual es, y es el éxito y la coronación de la fiesta, es de que cuando un visitante se retira, encuentre el auto en las condiciones como lo dejó. Ese es nuestro objetivo y vamos a trabajar para eso. Gracias. 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 Gracias.